La comunidad del barrio Santa Ana denuncia la presencia de sujetos a altas horas de la madrugada que se dedican al hurto de tapas de acueducto y alcantarillas para ser posteriormente comercializadas en chatarrerías de la ciudad. En el video se puede observar cuando un hombre deambula por la calle, se percata de una tapa disponible y arriba alzándola y dejándola visible sobre el andén. Minutos más tarde arriba nuevamente un sujeto al lugar, esta vez con un bolso. Se acerca la tapa y la guarda. Segundos más tarde se pierde el rastro de la cámara de seguridad. La comunidad hace un llamado a las autoridades a realizar más presencia y control por la zona, a los centros de acopio y recolección de material reciclable, a evitar comprar objetos robados por los amigos de lo ajeno y así mitigar la afectación que denuncia esta comunidad.